¿Qué es la canción de La Paz? Mirá, la hice en... Yo viví un tiempo, un año y medio casi, en Bolivia. En La Paz vivía y recorrí toda Bolivia trabajando en muchas cosas. De productor, de arregladora, acompañante, yo mismo con mis temas. Y estando allá, bueno, se me ocurrió, empecé a hacer la canción, porque creo que la terminé allá también. Y empecé a escribirla, ¿no? Empecé con este recuerdo de mi infancia, de esta calle. Y el último verso, cuando termina la canción, termina con esa frase, el tiempo está después, ¿no? Se me ocurrió así al final. Y cuando la escribí dije, bueno, este es el título. Y el tiempo está después pasa eso, ¿no? Cuando alguien pide por la radio la canción, pasame la de la calle Jupe, o la del Paso Molino, la de Belvedere. Y siempre hay una vinculación muy fuerte con la gente, con los sitios donde vive, ¿no? Con los lugares de la ciudad, con una plaza, con una calle. Siempre queda eso en el recuerdo. A mí me pasa lo mismo con otra canción mía, también referida a esta zona, que se llama Paso Molino. Pero entonces, la mayoría de las veces, cuando me la piden así en la platea, me gritan, Rosedal, Rosedal. Ok, empieza Rosedal y se llama Paso Molino. Calle Jacaré, si no la conoce, se la mostraré. Calle Jacaré, calle Jacaré, si no la conoce, se la mostraré. La compongo en París, con él ya había sedimentado todos esos recuerdos, todos esos hechos, ¿no? Que quedaron ahí en un rincón de no sé dónde. Y empecé a escribir unos versos cortos de cinco sílabas. Y sobre ese ritmo me fui sacando fotos, viñetas. En esta calle había mucha tranza de todo tipo. Sobre todo, qué sé yo, ahora sería un juego de niños, mucho contrabando, bagallo, bebidas argentinas, whisky berreta. Había mucha gente aquí en el Uruguay que hacía whisky escocés, pero fabricado acá. Era también mi barrio. O sea, yo lo que creo que tanto Calle Jacaré como Candombie de la Aduana aluden al barrio y a un romanticismo que había en esa bohemia. Calle Jacaré, calle Jacaré, chico, piano y repite, que, 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 que puede ser. Y acá por la calle Yuppes, que venía, yo no sé dónde era la estación, de dónde salía, venía un tranvía muy grande, que era un tren, se le llamaba el tren de la barra, que fue el último tranvía que fue desactivado de Montevideo en 1956, el año que yo nací. Entonces era un tranvía muy grande que traía la carne de, no sé si había unos mataderos, unos frigoríficos en la barra de Santa Lucía y también pasajeros. Y la vía venía por acá. Esa es la historia del actual cantero de la calle Yuppes. La calle Juppes, Rai del Medio, encuentra a Belvedere, el tren saluda desde abajo. Esto era una calle, calle, de adoquín. Acá paraban ómnibus y trolleibuses en el tiempo que había trolle. Paraban acá, tenía como el destino acá en la calle Jacaré. Y era una veredita súper angostita, finita. Y del otro lado igual, acá está la misma parada en medio de la calle, digamos. Acá frente al puerto. La Gorda René estaba aproximadamente donde está en esta galería de arte. Ahí había dos o tres boliches pegados. Uno de los primeros asombros que me dio esta calle fue ver una vez a esta señora, que era la que regenteaba el bar, un lugar de prostigulario. Y la señora, que era una señora del interior, la Gorda René, traía gurisas, pupilas de su pueblo para que trabajaran acá. Y yo recibí una vez esa enorme sorpresa que me dio, el ver a René, patrona del boliche, del putero, tejiendo unos escarpines en la puerta. Como una dulce abuela, que seguramente también lo era, tejiendo escarpines para su nieto. Y era la señora que manejaba eso. También prostituta en sus buenos tiempos, hasta que después llegó un momento que ya no entraba en la tanga. Qué sé yo, me quedó ahí en el alma, en el corazón, no sé dónde se guardan esas cosas. Y la rescaté y la puse en el tema. El hijo de René fue concebido en Bartolo. Vive en la calle criándose solo entre pundas y cafíos. Esa frase, más allá de definirla como título, fue una búsqueda importante. O sea, vos resumís la canción, resumís la historia de tu barrio, empezás a hablar de, bueno, nos encontraremos en otro carnaval, hasta llegar a esa frase que... Eso fue un regalo. ¿Qué es eso? Cayó. Yo venía escribiendo la letra, venía escribiendo verso tras verso, y cayó esa letra, esa frase, y paré ahí. Y está, después de esto, ¿qué voy a poner? El tiempo está después. Pero a mí esa frase me cayó, como muchas otras frases de mis canciones, que luego pasan a ser las más lindas, o lo que la gente más recuerda, y me preguntan, ¿y cómo se te ocurrió? ¿Cómo armaste esta metáfora o esta imagen? Yo qué sé, no sé, hermano. Yo qué sé. Cayó. Y cayó esa letra y paré, esa frase, y paré ahí. Y está. Crío, después de esto me voy a poner.